Ven ahora a comprar, de todo en Clásic, que brinda lo mejor en su campaña escolar. Clásic Distribuciones, todo de oficina y también de bazar, paquetes escolares y mucha variedad. Láminas escolares, regalos, juguetes, adornos y más en las mejores marcas. El litería y bazar es la mejor de la ciudad. Reclame su ticket ya, para el sorteo de una computadora, una bicicleta, una mochila, un full station dress. Clásic Distribuciones.